¡Suscríbete al canal! 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 Bueno Vamos a tener que irnos por patas Porque nos van a estar esperando, güey Vénganse A ver su trofi, güey Vámonos Ah, qué putazo Sí, güey Pero no sé de dónde, güey De la... Del Kiki hablado, güey Sí, 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 sí sé por dónde, no de dónde Ya les cayeron ¿Me escondo para curarme? No, curate caminando, güey Está bien puteado, tampoco Traía como 10 de vida, güey Gente aquí, traía gente aquí, ¿no? Ah, no sé, el mosco Vámonos hasta arriba, güey En chinga, güey Trophies, eh Hacemos base ¿Qué dan? ¿Te los trajiste? Sí, y el mío sí, güey No, el bushido Es que dejé el mío allá, güey Ahí ya pusieron cosas, güey Ahí ya pusieron cosas, güey Sí, güey Ponendome todos mis percs Tienen un chingo de trophies, güey Me pegué, está atrás de Tiene una barricada Me pegué otra vez Estoy dando la vuelta ¿Desparo entonces? Sí Queda uno, falta uno Yo voy, yo voy, yo voy Por Bucido Gracias Queda uno ¿Dónde? ¿Dónde está la barricada? Hay una piedra, ahí está Eso ¿Quién lo mató? Gracias Gracias por el paladin embuchido Gracias por salvarme Ah Bucido, cero kills Y no te puedes quejar Por 70 Gracias a todos está ¡Gracioramos! TV Gracias.